¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy estoy con ustedes con un video tipo reseña, tipo demo. Vamos a estar probando los labiales copia. Sí, copia. Falsos, fake, clones, como quieran llamar, de los labiales de Huda Beauty, que son muy famosos. Salen en todos los videos de Instagram, con los mejores gurus de maquillaje, con los mejores de Instagram. Y la verdad que a mí me gustaban, pero bueno, si yo valen $20, hello. Ni siquiera me contemplé comprarme alguno, porque para empezar no estoy ni trabajando. Y si me dan dinero, pues prefiero gastarlo en ropa o en otras cosas. Pero sí me encanta el maquillaje también, chicas. Entonces, miren que han puesto sus barreras, pues muchas chicas, bonitas, y no tan bonitas, pero que se vieran bien, con muy buen aspecto y con bonito maquillaje y llegaban a comprar ahí en ese puesto. En el video pasado les enseñé algunos labiales, pero no se los mostré como quedaban, creo que como dos. Y entonces, pues por eso me animé. Estos labiales a mí me han costado entre $12 con los proveedores y hasta $30, pero en otros lugares pueden dártelos en el doble, creo. Y en Amazon, MercadoLibre, Ebay, te venden la caja completa con $10, como por $180 pesos, porque me ha llegado a mí la publicidad. Y bueno, son los labiales. Tengo así con este empaque, con el empaque degradado, y estos que creo que en realidad son MAC. Creo que el empaque está copiando MAC, pero estos en realidad no dicen que se venía muy bien y a mí me gustaron. La textura y el olor son soportables, es algo con lo que puedo vivir. Y los tonos están muy bonitos, ¿ok? Y estos son los que dicen Jutsia Yuri, chicas, ¿están? Y estos dicen... Junchi, Junchi Yuri, ahí está. Por si se los llegan a topar, porque he oído que hay copias que salen muy malas, ¿ok? Tanto los originales también, no todos son iguales. Y voy a empezar con este, que es el que traigo, es como mucha, es entre marroncito y moradito oscuro. Y aquí, como ya lo traigo, nada más me lo voy a encumar, ¿ok? En realidad son muy cremositos, muy fáciles de aplicar y te tomas tu tiempo para que seque. Una vez estando seco, es súper indeneble. Eso sí, cuando vas comiendo y todo eso, pues se te va cayendo en la vida. Voy con este, que es como un fucsia cremosón, pero ya puesto no se ve tan cremoso. De hecho, creo que nada más me falta un tono o dos, ¿ok? Muy linda, súper potente. Y uno como este, pero un poco más cremoso. A ver si los encuentro. Así queda este labial. Creo que cada quien se le van a ver diferentes dependiendo del tono de piel, pero la verdad es un tono que a mí siempre me ha gustado mucho, este fucsia y como pueden ver es muy fácil de aplicar el labial. No se me hacen grumos ni nada, a menos de que yo me empiece a hacer así, pues se me va a empezar a caer, ¿verdad? Como todos los labiales. Y tienen un olor muy agradable, ¿ok? Y este se me hace. Acá esta rosita. Como les digo, chicas, pues no tienen el tono, pero colores que se puedan distinguir entre sí son como a los 1 o 12 y siquiera 3 se han de parecer demasiado. Chéquense cómo al principio brilla, como si fuera a hacer gloss y después seca muy bien. Así queda, chicas, ya seco. Esta es la del rosita. Creo que es un básico y siempre se haces un poco recargada, pues como que la del rosita bajito o color no, como que te va a hacer, como que te veas más equilibrada, ¿no? Estos dos, que están en paquete súper curada, degradado, y es un rojo, voy a empezar con este rojo, que para mí es el rojo clásico, el rojo más sencillo, y un rojo rojo. A ver. Queda este rojo, chicas, miren qué bonito. Una observación, también no son muy caros porque no te va a durar mucho en caso de que estés usando el mismo labial diario, pues no, pero podrías comprarse varios para tener variedad y no darle mucha carrilla al mismo labial, aunque siempre tenemos nuestro favorito, ¿ok? Digo. Ahora me voy con este otro, que es un rojo un poco más quemado, tirando al ladrillo. Aquí queda este labial, chicas. Muy bonita también. Estos tres, que son en este formato, aquí vienen dos tonos bajitos. Vamos a probarlos, ¿ok? Este que es súper nude. Chiquillas, como pueden ver, muy naturalito y muy combinable. Toca este, chicas. No es igual a ninguno, ¿eh? Estoy desasegura. Y así queda este, chicas. Muy discretito, muy sutil, como pueden ver. Algo muy soportable. Hasta podrían decir que estás muy entujista con este labial. Muy acertada. Ni mucho ni poco, nada más lo que es. Miren. Un poco más oscuro. Muy linda, muy chulo. Para terminar, tengo estos dos chiquillas. Miren. Así ponen, por si los miran. Huntsie Beauty. Todos huele muy bonito, como a chocolate, aquí como a caramelo. Y este otro. No más compré estos dos porque los otros tonos de estos labiales son muy parecidos a algunos de estos que tengo por acá. Y en realidad hay como unos seis tonos nada más. Y voy a empezar con este. Que es un rojo quemadito, que se parece al otro, pero queda diferente. Como pueden ver, este es acabado lustre y no es indeleble, ¿ok? Miren. Muy fácil de aplicar, un suavecito y color muy agradable, chicas. Oh, chicas. Y este, el que me probé primero, este sí tiene numeración. Es el 02, ¿ok? Y este marroncito es el 06. Hermosas, este fue el último labial. Como pueden ver, estos son un poco más fáciles de aplicar, no hay que esperar que sequen, pero pues ya depende de cada gusto. Recuerden que si se topan por ahí alguno de estos labiales, pueden comprarse el primero uno de cada estilo o de algún estilo para que sepan si les va a gustar, ¿ok? Para que, pues, no tengan que comprar un producto que luego van a tener que tirar, pero bueno, si se topan estos, les aseguro que, lo más seguro es que les gusten, ¿verdad? Y esto ha sido todo, chicas, díganme cuál labial les gustó más, cuál de a tiro no les gustó, si se animarían a probarlos o de a tiro no, no importa, les mando besitos y nos vemos en el próximo video. Chao.